Música Están haciendo algunas composturas en la parte interior Música Interior de la ópera de París Parece que va a haber un evento musical, obviamente Ya por empezar en unos momentos Música 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 Puente de San Miguel y es un monumento a la memoria de los soldados de los foros franceses. Inválidos, gracias a la Concordia, mañana estaremos por ahí, ya es tarde. La Madeleine. Ya dejó de llorar un poco, vaya. Mañana vamos a ir a ver, este edificio lo vamos a ir a ver mañana. La verdad es que vamos a ir descansadísimos. Ya está, vamos a ir por hoy. Digo, martes, los miércoles, vamos a entrar a la Madeleine, lo que dejamos teniente de ayer. En el interior de la iglesia de Madeleine. Cristo es bautizado por Juan el Bautista. Gracias. 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 Juan de Arco, la patrona de Francia, nos la hemos encontrado como quince veces en diferentes... ...es un decapitado de las guerras normandas. Gracias. 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 Gracias.